Hace mucho tiempo había hecho una promesa, la cual era platinar Resident Evil 1, promesa que no duró mucho por su cámara fija y mi poca paciencia, pero a pedido de muchos de ustedes y por una apuesta de sí por fin enfrentarme a este platino. Así que si quieres saber cómo perdí mi estabilidad mental poco a poco por un simple logro, o cómo tuve un enfrentamiento a cuchillo contra mi novia por más de dos horas, quédate y descubre cómo conseguí platinar en menos de una semana. Este día estaba con el propósito de terminar el juego para conseguir el logro de terminarlo en menos de 5 horas, y si alguien se pregunta por qué en tan poco tiempo, realmente este juego ya lo conocía bien por videos y más cosas por el estilo, prácticamente solo me hacía falta jugarlo. Y aunque ya tenía unos 3 logros por la primera vez que lo intenté, estos no eran realmente relevantes. Claro, mi plan principal era intentar experimentar el juego desde el primer día, pero el destino me tenía otra cosa planeada. Cuando intenté iniciar el juego, este iniciaba con una pantalla completamente negra, simplemente para luego crasharse, por lo cual perdí como 2 horas simplemente para solucionar este simple error. Con lo último resultado ya podemos iniciar. Este juego tiene un total de 4 dificultades, pero al principio solo te dejé elegir entre 3, la cual la más difícil era iniciar lo normal. Obviamente inicié esta dificultad, aunque con el paso del tiempo, bueno, ¿cómo digo esto? Y aunque mi paciencia ya estuviera al máximo y quisiera volver a dejar este juego de lado, hubo algo que me motivó en esos momentos. Recuerdo unas sabias palabras que una vez dijo mi abuelo. Si algún día decides rendirte, sin importar qué, recuerda, solo los putos se rinden. Con este recuerdo solo pensé una cosa, pero qué familia de mier... Pero también me motivó, porque hace mucho tiempo un juego no me había supuesto un reto, y puedo hacer muchas cosas, menos pu... Una persona que no se rinde. Llegué hasta un punto en el cual pude guardar y empecé a avanzar de manera positiva, incluso consiguiendo quemar a un zombie. Pero el camino consiguiendo las 4 máscaras sin rostro se me presentó mi primer logro perdible, el cual se basaba en conseguir una cura para Richard, que se encontraba en la esquina contraria del mapa. Y regresar al mismo cuarto, todo esto en menos de 5 minutos. Una ventaja de esto es que la inteligencia de los zombies es muy pobre, siendo que puedes pasear por la mansión como si no hubiera nada. Y así, salvé a Richard consiguiendo este logro. En mi camino por la mansión tuve mucha suerte, logrando que estos zombies murieran uno encima de otro, y quemándolos para que no volvieran a molestarme. Y para conseguir la tercera máscara se interponía ya uno en el camino. Y para esto había dos opciones. Tomar la máscara abandonando a Richard, o pelear contra ella hasta que decidiera alargarse. Richard se muera igual, no se preocupen. Pero al haber un logro por pelear contra ella, elegí la segunda opción. Y ya con las 4 máscaras en mi posesión, las puse en su lugar correspondiente. Y aquí se nos presenta al primer jefe del juego. El Crimson Head Prototipo 1. ¿Y qué es un Crimson Head? Bueno, al dejar un zombie muerto por mucho tiempo, este evoluciona a un Crimson Head, que es básicamente un zombie bufeado con más velocidad. Al acabarlo conseguí esta moneda, que me desbloquea una nueva zona, pero realmente estaba estresado y era muy tarde, así que solo avancé un poco, guardé partida y me fui a la mierda. Dejando el resto para el día siguiente. Este día comencé medio tarde, pero estaba dispuesto a terminar el juego, debido a que aún tendría que jugar por lo menos otras 3 partidas. Así que lo que avanzaba, llegué a este lugar inundado con tiburones mutados, en el cual para poder avanzar tenía que acabar con este tiburón llamado Neptune, ya que se intentaba irme sin acabar con él, bueno. Luego de gastarme más de un cartucho y acabar con él, me di cuenta de que pude ahorrarme el trabajo simplemente electrocutándolo. Avanzando más, tuve que enfrentarme contra esta planta, la cual se llama 42, para así poder conseguir una llave esencial para avanzar en la mansión principal. Y bueno, realmente no tengo comentarios de este jefe, lo acabé la primera y con balas de pistola. Realmente no es muy complicado. Conseguí la llave del casco, y antes de continuar en este punto pasó algo muy interesante, pero esto no era dentro del juego. Mientras estaba jugando, estaba en una llamada en Discord con el Verduras, y le conté más o menos mi propósito de intentar pasarme el juego en menos de 5 horas, principalmente porque quería conseguir la pistola con munición infinita, para facilitarme el resto de los días. Pero en este punto, Elber interfirió, dudando de mi posibilidad de platinarlo sin la existencia de estas armas. Pero eso no fue suficiente para motivarme a hacerlo, así que hizo una apuesta con él. ¿Te quitaste miembro de mi canal? ¿Qué te parece si lo hago solo y sin armas infinitas? Básicamente, si platinaba el juego sin estas armas, él sí iba a ser miembro de mi canal, que bueno, realmente eso equivale nada más como a 2 dólares. Pero hey, es dinero por algo que estaba seguro que podía lograr, y a la vez hace más interesante el video. Al regresar a la mansión, se le dio la introducción a un nuevo enemigo, los Hunters, ranas mutadas las cuales eran capaces de acabarme con un solo golpe. Y cuando acabé con una, me dieron un nuevo logro. Lo mismo pasó cuando acabé con un Crimson Head común, hasta que tuve un reencuentro con un viejo enemigo, Jaun. Había regresado porque Richard no fue suficiente para saciar su hambre, y a la vez era necesario para encontrar un objeto obligatorio. Y siendo sincero, la mayoría de jefes de este juego se pueden vencer con unas agranadas, y girando a su alrededor. El cual se salva de esta excepción es la Black Tiger, la cual es una araña que puto asco. Me sorprende que este juego sea de hace más de 20 años, y las arañas siguen viéndose igual de horribles. Fui lo más rápido para acabar con la Black Tiger, ya que aunque fuera un jefe opcional, esta también incluye un logro, y a la vez no soportaba ver la de lo horrible que es. Y justo antes de tener el enfrentamiento contra Lisa Trevor, hice un guardado muy importante, ya que lo iba a utilizar cuando terminara el juego. Como muchos saben, antes de enfrentarnos contra Lisa, nos da la opción de darle la pistola a Barrio No, que en otras palabras, es dejarlo morir o no. Y aprovechando el momento, le di la pistola para conseguir un logro más. Y si a alguien le interesa, el enfrentamiento contra Lisa literalmente es empujar unas piedras y ya. Luego de esto, tenemos vía libre una nueva zona, la cual es el laboratorio, estando aquí en la parte final del juego, en la que tenemos la batalla contra el primer Tyrant. Logré acabarlo, pero digamos que volvió ocurrir algo que parecía estar arreglado. Sí, se volvió a crashear. Volví a intentarlo por una segunda vez, pero literalmente me pasó lo mismo, y eran como las 2 de la mañana, y siendo sincero, no quería buscar alguna solución para esto. Encima estaba tilteado, y bueno, el lado bueno es que como ya estaba casi al final, no me molestó tanto dejarlo para el día siguiente. Bueno, antes de continuar, tenía que encontrar de alguna manera solucionar el error que no me dejaba continuar el juego. Así que después de una arda búsqueda en Google, preguntarle a muchas personas si analizar un video de un brasileño, hice lo que cualquier próximo ingeniero en sistemas hubiera hecho. Poner el juego en modo ventana y ver si no me crasheaba. Y aunque no lo crean, mi idea funcionó. Tuve las 2 batallas contra el Tyrant, que seguía siendo la misma fórmula que la mayoría de voces. Gira a su alrededor con unas agranadas sin miedo al éxito hasta noquearlo dos veces. Y logré terminar el juego con Jill, y luego de explotar una mansión, conseguí los logros por terminar el juego en la dificultad normal y las inferiores, completándolo en un total de 4 horas y 40 minutos, sumando un logro más. Pero aún me faltaba hacer una cosa antes de empezar una nueva partida. ¿Recuerdan el guardado que les había mencionado hace un rato? Bueno, regresamos a este punto para cambiar la historia, ya que la partida anterior había decidido salvar a Barry, pero aún tenía que utilizar la opción para dejar que él muriera. Al hacer esto, el juego no cambia mucho, solamente teniendo a solas el enfrentamiento contra Lisa, Trevor y evitando la segunda batalla contra el Tyrant, y completamos el juego sin salvar absolutamente a nadie. Al haber completado el juego este, te desbloqueaba un nuevo menú, que agregaba un modo extra y desbloqueaba la última dificultad. Pero démosle relevancia a este nuevo modo, llamado Supervivencia. Este tenía cambios que realmente podían llegar a complicarte la vida. Entre los cambios más relevantes era que este juego perdía la posibilidad de tener un autoapuntado, complicando más la experiencia al pelear contra enemigos. Y el que por mucho hacía que este modo realmente tuviera una dificultad complicada, era el hecho de que los cofres esparcidos por el mapa eran completamente independientes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en el modo normal si te quedas sin espacio suficiente, puedes guardar unas cuantas cosas en este baúl, y poder conseguir esas mismas cosas estando en otro lugar del mapa. Este modo elimina esta característica, siendo que si guardas un objeto en un baúl, solo lo puedes recuperar regresando a este mismo. Y la característica que no resalta mucho, pero que no le quita importancia, es que este modo es tan difícil por defecto. Así que aprovechando la circunstancia, decidí iniciar una partida en este modo, usando a Chris para poder conseguir los logros de su historia, y a la vez intentaría completar el juego en menos de 3 horas. Que esto suena algo difícil, pero la verdad es que casi todas las cosas son iguales sin importar el personaje, así que intentaría completarlo lo más rápido posible. Y con el hecho de que ya no tenía un auto apuntado, hubo solamente dos enemigos que se me complicaron. El primero fue este perro de mierda, que me mató alrededor de 4 veces hasta que me di cuenta que le daba de igual manera si apuntaba recto o hacia abajo. En el primer enfrentamiento contra ya aún había recibido un golpe que envenenó a Chris. Y algo especial que tiene esta campaña es que en caso de ser envenenado, podía jugar con Rebecca para conseguir una cura. Al darle la cura y salvarle la vida conseguimos un nuevo logro. Y como digo, casi todo el juego es prácticamente igual con sus dos personajes y la dificultad me causó problemas hasta más adelante. Así que le resumo esto. Al acabar con el Crimson Head Prototipo 1 conseguimos el amuleto de piedra y metal. Acabé con la planta 42 y aquí me encontré el segundo enemigo que me arruinaría la vida más de una vez. En la presentación de los Hunters estos eran más agresivos y hacían más seguido este ataque el cual era un one shot. No lograba esquivarlo. Y sí, me morí más de una vez por culpa de este Hunter. En un momento Martell atraviesa el pecho con dos balas. Me enfrenté de nuevo con John consiguiendo el volumen 2 y aquí es donde ocurrió algo que me afectaría en el futuro. Al estar en el subterráneo al tener el espacio casi lleno decidí guardar la pistola en este baúl ya que de ahora en adelante solo me quedaba un enfrentamiento obligatorio el cual era la batalla final contra el Tyrant. Pero recuerden este detalle. Volví a enfrentarme contra Lisa Trevor con la ayuda de Wesker y con el camino libre logré entrar al laboratorio. En este momento solo tenía seis balas en la escopeta y no encontraba cartuchos en ningún lado. Y otro lado que estaba en mi contra era el hecho de que no podía regresar por la pistola ya que había perdido el amuleto que me dejaba entrar al patio y al bosque y no podía acceder al subterráneo por algún otro lugar. Así que con un poco de esperanza decidí explorar a fondo en busca de balas de escopeta pero no había encontrado nada. Con la esperanza perdida estuve a punto de volver a cargar la partida hasta el subterráneo pero antes de hacerlo me di cuenta que había un cuarto que aún no había explorado. Con la esperanza al mínimo decidí entrar y para mi suerte esta era una save room con unos cuantos recursos entre estos unos cartuchos de escopeta con un poco más de balas de siempre Thermaltyrant y para mi suerte murió con unos 9 cartuchos y al no salvar a nadie no tuve el segundo enfrentamiento completando el juego con Chris en modo supervivencia con la dificultad de difícil por defecto a 4 minutos de pasarme de las 3 horas y así completando el juego con los dos personajes y desbloqueando un nuevo modo el cual era enemigo invisible descrito por muchas personas como uno de los modos de juego más complicados de la saga no lo dije yo antes de que venga el gordo que juega Resident Evil hace 30 años a decirme que no soy un choto de la saga y a la vez agregaría algo interesante a este modo pero se los dejo para el día siguiente pero antes de continuar si te está gustando el video me alegraría si dejas tu like y te suscribes ya que eso me motiva a hacer más videos del estilo y si te interesa puedes encontrar más videos así en este canal oigan quieren un pequeño spoiler de todo lo que avance este día en este punto la mayoría de logros que me hacían falta estaban relacionados a terminar el juego con distintos requisitos pero son algo muy aburrido y tardado a hacer una partida para cada cosa así que lo que estaba pensando en cómo combinar algunos de estos logros para ahorrar tiempo decidí que la siguiente partida completaría el juego sin hacer ningún guardado y explorando absolutamente todos los mapas una combinación un poco absurda debido a que el segundo logro se basa en literalmente tomar cada objeto posible sin dejar ni un solo ítem por el mapa algo que realmente no tiene ninguna dificultad pero teniendo en cuenta de que era posible que se crasheara el juego y estaba en una partida sin guardar todo el avance se podría perder como si nada al estar looteando todo conseguí la última arma que me hacía falta para usar del juego consiguiendo todas las armas si alguien no lo sabe al ser este un juego de hace literalmente 20 años no incluye ningún tipo de guardado automático por lo cual la única manera de jugar una partida existente era mediante los guardados manuales el avance que llevaba no era mucho en comparación de todos los mapas pero siendo sincero me estresa por eso y no, no jugo otra partida me fui a jugar al Fortnite de la bronca que me dio pero esto no fue en vano en lo que estaba jugando vi a la distancia como Kratos le metí un escopetazo a Marshmallow y justo en ese momento se me habían aclarado todas las ideas al terminar el juego en el modo supervivencia desbloqueé un nuevo modo el cual era enemigo invisible la cual incluía un logro también así que con toda mi materia gris pensé la mejor opción dejaría el logro de terminar el juego sin guardar de lado para enfocarme en los demás y no, no me refiero a los demás de manera separada iba a completar el juego tomando todos los ítems de los mapas en la dificultad de enemigo invisible jugando solamente con el cuchillo pon entre comillas que es un modo muy fácil sí, tampoco soy masoquista ¿sabes? de hecho aquí quiero dar un dato curioso y es que el reto de solo cuchillo es mucho más viable con Chris debido a que hasta hace más daño con el cuchillo y tiene más aguante pero la ventaja de Jill es obviamente que su inventario tenga dos espacios más que el de Chris por lo cual podía mover más cosas para el logro de limpiar todo y en enfrentamientos podía llevar más curas de lo común por lo cual decidí hacer esta partida con Jill el principio fue relativamente fácil exceptuando por un detalle ¡Este perro de mierda! principalmente porque a pesar de estar en muy fácil el juego no tenía ninguna ayuda autopuntado el lado bueno es que al tener un ítem podíamos saber su ubicación exacta en todo momento pero de igual manera aún tenía que acabar con él cuerpo a cuerpo y digamos que no era de quedarse quieto en algún momento por lo cual me caí muriendo alrededor de tres veces pero logré acabar con él el siguiente reto de esta partida fue el enfrentamiento contra el Crimson Head y claro este si era completamente invisible y este es un truco prácticamente necesario para completar el juego con los enemigos invisibles y es ver si alguna parte del mapa podía reflejar de alguna manera por ejemplo este zombie es invisible pero podemos saber que está ahí debido a que este espejo refleja su ubicación un lado malo de esta parte es el hecho de que no hay ningún tipo de reflejos pero había una manera de ubicar al Crimson Head esta manera era ver su respiración el lado malo de esto es que no puedes saber específicamente si está a tu derecha o a tu izquierda debido a que no se puede saber la profundidad específica de la animación saber cómo atacarlo solo faltaba que me saliera bien esto bueno digamos que fue tardado estuve durante más de dos horas peleando contra este cabrón y justo al principio no va de camino la escopeta del cuarto trampa y no sabe la cantidad de veces que quería simplemente seleccionar la escopeta y ¡PUM! en cierto punto volé a guardar solo que más cerca pero luego de intentar una solución distinta a todas estas muertes decidí llenar mi inventario con todas mis curas y bueno este fue el resultado para mi buena suerte esta situación era muy difícil de volver a pasar debido a que los bosses que quedan son opcionales o hay una manera más sencilla de acabarlos para acabar a Neptuno lo electrocuté y en cierto punto no sabía cómo acabar con la planta 42 porque bueno tú dime cómo chingados a cuchillo esto el lado bueno de estar jugando con Jill es que podemos hacer esta combinación de químicos que al aplicarlo a las raíces debilitamos a la planta y Barry acaba con ella y con Chris esta queda mitad de vida y la tendríamos que acuchillar pero bueno no jugué con Chris y para finalizar este día me tenía que enfrentar de nuevo a Jaun que bueno realmente no es casi nada complicado al ser que no hacía mucho daño simplemente dejé que me atacara cuando lo acuchillaba pero como dije realmente no conseguía algún otro logro más y ya me había aburrido de estar recogiendo todos los ítems por lo cual simplemente me fui a dormir continuo de mi camino recolectando todo llegué a la batalla de Lisa Trevor y volví a ser el mismo guardado de la vez anterior principalmente porque me iba a ser útil por la misma razón como dije aquí podemos elegir si Barry vive o no pero hay un detalle cuando elegimos quitarle la pistola este la deja junto con una nota y como dije necesitaba cada ítem para conseguir un logro así que por si acaso decidí hacer que muriera y por Lisa Trevor literalmente es una batalla muy simple estando en el laboratorio tenemos la oportunidad de liberar a Chris pero al haber matado a Barry estuviera sido innecesario pero a la vez era algo obligatorio debido a que el lugar en donde Chris estaba encerrado contenía balas de escopeta y como dije cada ítem era necesario la batalla del Tyran fue mucho más simple de lo que pensé ya que la forma en la cual podía saber la ubicación de este estaba completamente a mi favor debido a que el suelo laboratorio reflejaba podía saber donde estaba el Tyran en cualquier momento así que mi labor de matar la cuchilla fue muy simple y debido a que solo salvamos a Chris no tenemos la segunda batalla contra este recogiendo las bengalas y así el último ítem del juego completando el juego solo con el cuchillo en la dificultad de enemigo invisible y por alguna razón me dieron todos los trajes del juego digo por alguna razón porque se suponía que tenía que jugar una partida más con Chris para que se desbloqueara su cuarto traje pero no me quejo y al haber completado el juego en sus tres distintos modos recibimos un agradecimiento de Shinji Mikami por completar el juego al 100% pero aún nos hacían falta más logros para conseguir su platino volví a cargar la partida desde el guardado que les mencioné esta vez regresándole la pistola a Barry liberando a Chris y venciendo al Tyran dos veces completando el juego esta vez rescatándolos a todos ahora se viene el logro que creía que iba a ser imposible de conseguir completar el juego sin hacer ningún guardado este logro pasó de ser simplemente habilidad a ser puramente suerte esta vez lo haría con Chris debido a que la única vez que jugué con él no tuve tantos problemas de crasheo por lo cual pensé que tendría suerte la partida iba normal no se me había complicado aclarando que también esta vez muy fácil y principalmente estaba speedruniando todo lo posible para evitar que de alguna manera se crasheara salvar Rebeca de las manos de un Hunter y todo parecía ir perfecto logré acabar con el Tyrant y ahora lo único que faltaba era rescatar a Jill y pelear por segunda vez contra el Tyrant pero ocurrió lo que me temía al estar tan cerca de poder conseguirlo decidí volver a intentarlo pero esta vez no se me crasheó morí a manos de un Hunter al no saber esquivarlo me estaba comenzando a hortar pero quería lograrlo por lo cual decidí intentarlo por una tercera vez esta vez no llegué nada lejos ya que se me crasheó como a la tercera cinemática en este momento me di cuenta que el juego crasheaba cada vez que entraba en una cinemática así que puedes decir bueno para evitar esto simplemente salta a cada cinemática tienes razón y a la vez no ya que para el que no lo sepa cada vez que interactúas con una puerta en este juego inicia una cinemática por lo cual siempre había oportunidad a que se me crasheara buscando una solución en foros y en otras páginas no conseguí nada así que como futuro ingeniero en sistemas hice una cosa que no había intentado bajarle los gráficos para ver si iba mejor ah bueno tampoco tanto la cuarta era la vencida todo iba perfecto logré sacar a Yel de su cautiverio y tuve mi último enfrentamiento contra el Tyrant y logré escapar salvando a Yel y a Rebeca y a la vez completando el juego sin guardar consiguiendo el último logro y a la vez el platino de este juego la verdad lo hice como a las 5 de la mañana pero digamos que seguía en el día 5 completándolo en 5 días en un total de 37 horas y bueno espero les haya gustado primera Elber paga mi cabrón ya te hice el maldito video y si les gustó pueden dejarme un like suscribirse o haciéndose miembros del canal o también comentando que les pareció o si les gustaría algún otro juego y por favor no me pidan otro Resident Evil la verdad es que la mitad de videos de este canal es de esa saga y quiero traer videos de juegos más variados sin nada más que decir mi nombre es Drag y me despido bye bueno en realidad eran 3 cosas ahora que lo pienso bye a 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